Bueno, pues ya estamos aquí Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán Y a las partidas de error de los jueves Hoy cerramos mini campaña de exoterroristas Gracias a Shadowlands Que tuvo la deferencia de enviarme el manual Con mi grupito de los jueves En el día de hoy Con Eli, Yaracal, Jesús, Rola Siega Bienvenidas, bienvenidos Hola, buenas Muy buenas Hola Bueno, vamos a comenzar directamente con el turrón Casi sin resumen y sin nada Porque quedó el otro día en un momento de tensión Bastante serio, bastante gordo Y tengo una jugadora mordiéndose las uñas Porque no sabe si va a seguir viviendo El resto de la sesión O se va a quedar allí viendo la sesión Y comiendo pipa mientras los demás terminan Así que nos vamos ahí al momento en el que lo dejamos Justo al finalizar la tercera sesión Que es un momento en el que De las entrañas de la tierra prácticamente Desde un túnel, desde la entraña de la tierra Surge hacia el exterior Abigail Y lo primero que se encuentra Es un enorme árbol Que te recuerda a un roble Pero un roble de un tamaño gigantesco Y en el lado Más al norte Diríamos de él Parece que todo el árbol Está cubierto de musgo Pero no es un musgo normal y corriente Porque cuando te fijas El musgo empieza a agitarse Y a moverse A separarse poco a poco Lentamente de ese árbol Y ves ante ti Una criatura humanoide Mitad Ser antropomorfo Pero con musgo en la espalda En el pecho Y en el rostro Un rostro alargado La piel cobriza Como si fuese La corteza de un árbol Una mirada triste y apagada Que cuando empiezas a separarse del árbol Se quedan mirándote Y casi da como un pasito hacia atrás No hacia adelante Como para avanzar hacia ti Sino como para intentar Alejarse de ti Escucha ruidos a tus espaldas Mientras están Escarbando tus compañeros Para salir a la superficie Y en ese puntito En el que nos quedamos El otro día Vale, pues nada Yo si veo que Se echa un poco hacia atrás Levantaré las manos Para que vea que no llevo nada Y voy a intentar hablar con él Acercándome Lo típico cuando estás Con un animal asustado Que levantas las manos Empiezas a avanzar muy espacito Y con una voz como muy suave Empezar a decirlo Tranquilo No vamos a hacerte daño Te mira con curiosidad Extiendo la mano un poco hacia adelante Lo típico de para que te vuelan Marcha un poquito hacia atrás Un pasito hacia atrás Como asustado Luego se acerca a ti Casi como si intentara Olfatear tu Tu olor Y se queda quieto No se mueve hacia ti Ni se aleja Casi como aceptando tu mano Por la mano como la tengo Así extendida hacia adelante Y doy otro pequeño pasito Y voy viendo como reacciona Su respiración Porque parece que respira Es un tanto agitada Detrás de ti Emerge la figura del que iba detrás tuya Que en este caso Era Neox Que cuando sale dice Joder que coño es eso Y apunta con el arma que le había dado el guardabosca a la criatura La criatura se asusta inmediatamente y da dos pasos hacia atrás Me giro Pongo la mano Tranquilo Espera 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 No Es un monstruo Aléjate de él Te va a matar Espera No lo estás viendo Está asustado Él sigue apuntándolo Temblando Le cojo Le bajo un poco la El arma Pero ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Pero Dile al resto Que no griten No quiero que se asuste Y Hasta aquí Se gira hacia atrás Como para avisar Y el que emerge Detrás de él Hice el guardabosque Con el fusil apuntando Por supuesto Esa brilla ¿No? En el mira ¿No? Sí Brilla en la mira Atrás Atrás Apartaos Lo tengo a tiro Cálmate Sullivan He oído hablar De estos seres ¿Eh? Es un monstruo Hay que eliminarlo No Pero 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 míralo No le está haciendo nada Abigail Creo que sea una amenaza ¿Amigail? Te deja Abigail Que hable con él Yo como voy la última Y soy la más bajita ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Tantos gritos Asustan al ser Que Automáticamente Se gira sobre sus Fuertes y robustas Piernas O patas Porque va Erguido sobre dos piernas Y Corre hacia la maleza ¿Veis lo que acabáis de hacer? Habría que ir Habría que ir tras él Habría que hablar con él Yo creo que nos quería ayudar Pero tanto grito lo ha asustado No sé Bueno Vayamos Pero yo voy vigilando Yo he hecho correr O sea Ya es noro azul Iván Vale Corres para adentrarte en el bosque Ves rápidamente El rastro que ha dejado El Green Man Al menos al principio Porque Una de las facultades Que tienen estos seres Es que pueden fundirse Con los árboles Entonces llega un momento En el que sí ves Ramas aplastadas Pero hay un momento En el que ves Una vegetación muy espesa Y no sabes por dónde ha huido Yo tenía las gafas Que me las había dejado Mica Vale Pues si te la pones Y la enciendes Ves Ves rastros De unas pisadas enormes Eso sí Avanzar para ti Es más dificultoso Que para él Porque él va atravesando La vegetación Y tú tienes que ir Apartando Para poder seguir avanzando Me giro Me imagino que me seguirán ¿No? Sí Bueno Tengo que sí Vale Pues nada Intentad No hacer ruido Vamos a ver Si no lo asustamos Igual Si se asusta Es cuando Hace cosas Yo no creo Que sea el que ha causado Todo este problema Creo que nos quería ayudar ¿Pero qué es eso? Les llamamos Los hombres verdes Los hombres del bosque O los hombres árbol Yo nunca había visto ninguno Y No conozco a nadie Que hubiera visto ninguno Pero hay leyendas En En la reserva Pero No habremos No habremos respirado Por casualidad Algún moho alucinógeno O algo Mira que yo Cuando estuve en Amsterdam Tomé cosas muy raras Y veíamos cosas así Es que esto Me recuerda Esa obra De ficción De principios Del siglo pasado El señor de los anillos Un ent No sé No he leído El señor de los anillos He visto la película Le digo Me cuarto de risa yo Igual Bueno Bueno Continuemos A ver Y tú Baja el arma A Neox Tú Neox Baja el arma Sí, sí Hemos preparado Pero Dejemos que actúe a Miguel A ver qué sucede Vale Yo no sé si vosotros Os habéis parado Yo en ningún momento Me he parado Yo soy de No, no Vamos andando así Entre la maleta Y Vale, vale Bajaré el arma Pero Pero no me voy a separar de ella Y menos con esa cosa Por ahí Es enorme Habéis visto ¿Cuánto medía? ¿Tres metros? Era grande Sí Pero Bueno Continuemos La verdad es que me gustaría volverlo a ver Vale Vale Pues empezáis a avanzar Por el sendero Por el que ha huido El ser Más que un sendero Es como avanzar A campo traviesa Con lo cual Pues Si No estáis muy acostumbrados Pues sí Algún rocetón De alguna rama Que uno suelta Que le pegue un rocetón A otro Y cosas así ¿Vale? Pero evidentemente El guardabosque Sabe moverse por aquí Y Bueno Y a Miguel También sabe moverse por aquí Los que son más de ciudad Pues les costará un poquito más Si vais a notar Cuando Os lleváis avanzando Nada Menos de Medio kilómetro Que la vegetación Hay un momento En el que Parece más marchita Más ennegrecida Yo voy a ir tocando un poco Los árboles A ver si es Que estén Podridos O si es alguna sustancia Que los está cubriendo O algo Vale No parece que haya ninguna sustancia Que los esté cubriendo Pero si notas Que la Corteza es quebradiza Y hay un cierto Olorcillo Insano En En el ambiente Yo voy a ir mirando Con el fusil Así Girándome Mirando Vaya que los lleve A una emboscada O algo así Que nos salten Varios De esto Lo que sea Vale Con el mina Así A ver si hay algo brillante Por ahí Otra cosa O De momento No veis nada más brillante Si veis que La tormenta ha cesado Ya no llueve El aire Sopra Una brisa Un poco más intensa Que una brisa Pero el olor Que hay a vuestro alrededor Es bastante náusebundo La zona parece Como que el suelo Está quemado Es como si hubiese habido Un incendio En este lugar Aunque sabéis Perfectamente Y más tú Que es el guardabosque De la región Que hace Más de cinco años Que no se produce Un incendio Por esta zona No se escucha El Discurrir Del agua Cuando estabais Muy cerca De un riachuelo Un riachuelo Bastante ruidoso Y Tampoco Lo que si llama La atención Es que tampoco Suena La fauna Local Y eso si que es raro Mica Dime Sullivan Que 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 Esto es una leyenda De tu tribu ¿El qué? El hombre El hombre Sí Eso Sí En mi tribu Bueno Se decía que antes Teníamos tratos con ellos Pero hacía tiempo Que nadie veía ninguno Pensaba que era una leyenda Pero está claro que no Bueno ya sospechaba algo Pero nunca había visto ninguno Perdona ¿Son peligrosos? Perdona No ¿Las leyendas? Bueno Algunos sí Esto lo necesito La ayuda del máster ¿Son peligrosos o no? ¿Qué dicen las leyendas? Vamos a ver La ficha Está Conocimiento local Tú eres Indio ¿Te pusiste jarrón? Sí, sí Me puse dos puntos Vale Pues por un puntito Te puedo contar bastante Sobre los Griezmann Pues me quito un punto Vale Los Griezmann realmente Es una leyenda Que proviene de Irlanda Pero los irlandeses Cuando se mezclaron Con los indios nativos De por aquí Descubrieron Que aquí también Los propios indios Tenían su propia leyenda Sobre los hombres árboles Realmente no son Peligrosos Salvo Que vean Su bosque Peligrar General no son peligrosos Son Son los guardianes del bosque Atacan Bueno Cuando Cuando ven su hábitat En peligro Lo que hacen es defenderse Defender su territorio Claro Poco como nosotros En realidad Bueno Aquí no ha habido incendio En 5 años Pero esto está desolado Y la peste Que hay por aquí Si la verdad Está como contaminado Esto Tu ves el suero Ennegrecido Como quemado El olor Es como cuando Argos Cuando se han Podrido patatas O se han podrido verduras Al principio Era un leve tucillo Que conforme habéis ido Adentrándoos en la zona Ha ido subiendo De intensidad Doctora Usted debe saber De biología O No sé ¿Sabe lo que puede estar pasando aquí? Yo biología Como tal No tengo Pero creo que había uno Que era conocimiento Forestal Natural Natural Conocimiento De la naturaleza Sí Historia natural No No tengo Yo creo que tenía Sí Sí Tienes Bueno Yo me voy a gastar A ver si ese es un incendio O es Podrido Polvo Podrido De Viste Muelde árboles Podrido Cañera el suelo Contaminación No parece No parece el típico Suelo ennegrecido De que se haya producido Un incendio Parece más bien Como cuando ha habido Un vertido Como cuando ha habido Un vertido Químico Solo que Tú lo observas Y ves que Incluso a través De la mirilla No brilla No es No es sobrenatural Pero sí tiene un Tiene un brillo raro Porque tiene el centro oscuro Y tiene como un aro Alrededor Es como un brillo De oscuridad Sé que es un poco raro Lo que estoy explicando Pero Sí Como tiene un aura Oscura Sí Un aura oscura Sí Todo A vuestro alrededor Aquí ha sucedido Algo muy malo Que ha provocado Como un cáncer Dentro del propio Bosque Que está corroyendo Los árboles Yo quiero mirar Ese vertido A ver Qué componentes son Si logro Reconocerlos Claro Puedes hacerlo Con recoger pruebas O analizarlos Con química Yo esto lo cuento Todo el vertido Lo he contado Para que Todos lo escuchen Sí, sí, sí Pero a raíz de eso Que cuentas Pues Tengo curiosidad Por mirar Ese vertido Pues ya te digo Puedes usar Química Para hacer Un análisis Vale Pues Me gasto El puntito En química Gáztatelo Y yo te doy La información Vale Vale Tú haces un análisis Utilizas también Tu maquinita Y Es como si hubieran Cogido Todos los pesticidas Que se han inventado Durante la historia De la humanidad Y lo hubieran reunido Todo En una bomba Explosiva Dañina Y la hubieran tirado Aquí O sea Esto Ha sido O ha sido provocado O ha sucedido Algo muy Muy heavy Que ha Que ha provocado Que Que esto Contamine Contamine Lo que no sabéis Es el origen Porque no Estáis rodeados De árboles Y no veis De donde viene El origen Abigail Mira hacia atrás Ha venido Algún camión Camioneta Furgoneta O algo Que se haya metido Por el bosque Sullivan Me lo estás preguntando Seri Te das cuenta De que A nosotros Nos cuesta Caminar por aquí ¿Cómo se va a meter Un camión Por esta zona? Esto Bueno Tú lo ves No es sobrenatural No es Extraño ¿Sabes? Bueno Es pero no es No sé cómo explicarlo Yo estoy un poco Turbado Ahí así Han echado Una bomba Llena de pesticidas ¿Pero quién haría eso? Y es provocado ¿Por qué? ¿No nos dijeron Que había unos grupos Que se ponían a nosotros? Sí Los exoterroristas Tú hace un rato Dijiste que esas Esas cosas Atacan Si sienten El bosque amenazado Sí Sí es cierto Abigail Si es posible Lo que dices Que lo hicieran Justamente Para Provocarles Una pregunta ¿Las huellas brillantes Se ven por ese Suelo oscuro Es como si Se hubiesen perdido Se han perdido Cerca de De un árbol Pero este árbol No tiene musgo Sin que no Sabéis muy bien Por qué se ha perdido ahí Detrás de ese árbol Hay un claro Detrás de ese árbol Hay un claro Y una vieja cabaña Que podéis observar Ya desde donde estáis Que parece abandonada Desde hace muchísimo tiempo De todo el tiempo Con una voz así como Lenta Sin ser muy alta Para no asustarlos He estado diciendo Solo queremos ayudarte Estás ahí Queremos hablar contigo Y cosas así como Tranquilizadoras A ver si Se hace algo Ya digo Con un tono tranquilo Pero que no se asuste En principio En principio No obtienes respuesta Pero si llegas Hasta el árbol Y cuando llegas Al árbol Ves el claro Y ves Dentro del claro Una cabaña vieja Con un pozo Y una zona Como una especie De viejo granero Pero parece ser Que hace muchísimo tiempo Que esta cabaña No se usa Por el aspecto De manera ennegrecida El musgo El musgo ¿Puede irme? Quizá Neox Te debería acompañar Yo voy con usted Sí ¿Me está grabando? No, no, no No voy a grabar Pero le voy a cubrir Por si acaso Mejor quédate aquí Y cubre Por si Yo entro Y no salgo Y sonrío Y me voy a la cabaña Pero voy a ir Como así Despacio No No en plan amenazador Y nada Me voy a echar el fusil Al hombro Por ahora Y voy a sacar Mi labereta Esta que me han dado Y me voy a acercar Así Muy despacito Si puedo Como una linterna Alumbrando a la cabaña Pues era de noche Sí Noche cerrada La tormenta se ha ido Pero es noche cerrada No hay luna llena Es cuarto menguante Casi nueva Con lo cual Hay muy poca luz Y tú El único que tienes Es el aro de tu linterna Que ilumina un poco Una cabaña En la que ves Encima del techo Alguna piedra Suelta Musgo Por una zona De la pared Que llega hasta el techo Una ventana cerrada Con los contrafuertes Cerrado y claveteado La puerta Está también Clavada Pero Tiene hueco Entre madera y madera Podrías observar un poquito Incluso empujar Para ver si La madera Está podrida Y puedes Incluso intentar abrir Y al lado Está el pozo Y por detrás del pozo Como una especie De granero Vale Cuando yo veo el musgo Hago una seña Así como Al grupo Como Me enseñan los ojos Y que me llegan Al musgo Si es de cera Así como de musgo Y hierba Y eso Digo Vaya a ser que esto Sea que esté pegado Esto No brilla No brilla Vigate Tú que llevas las gafas El musgo Normal y corriente Yo tampoco le voy a decir nada Yo voy con cuidado Y miro a través de la rendija A ver si veo algo Una cabaña Dentro Hay varios insectos Que revolotean Y Tú dirías que A través de la ventana Solo ves como Un trozo de tela Que se Mueve Bailando Al son del viento Creo que está vacía No sé Prueba Prueba a entrar Está Aquello Cerrado Claveteado Sí Tú crees que está Claveteado Pero puedes intentar Empujar A ver Como está Ah vale Yo empujo la puerta A ver si te abre Para adentro Para afuera Vale Hace Solo Vale Vamos a hacer una tirada De De atletismo Vale Recordamos La tirada Básica De esos Terrorismos Era un dado De 6 Y te puedes Gastar Por los puntos Que Que creas Conveniente Tienes 3 Me gasto 1 Venga Vale Muy bien La dificultad Va a ser de 4 Total Gastado 1 Y tiramos Un dado De 6 Saca 5 Con el cual Tú empujas Y cede Vale Te describo La puerta cede Y trompezas Contra una mesa Que estaba Volcada La tela Que estaba Bamboleándose Con el viento Es realmente Los arrapos De una antigua Bandera Una bandera En la que hay Un símbolo Fascista Sobre la bandera De los Estados Unidos Con un emblema Que pone Nación blanca Luego Haciendo una observación De la periferia De lo que De lo que ves De lo que llegan A ver tus ojos Ves el resto De un De un antiguo comedor Ves una Un armario Que antaño Tendría armas Que ahora está El cristal roto Y la puerta Rajada El suero Está lleno De De ramas Y de hojas secas Hay una puerta abierta Que conduce A una habitación Y aquí Hay una antigua Cocina Bueno Os lo voy a decir Esto es Como un Campamento Ha sido un Campamento De Nación blanca Nación blanca Esto no son Los hijos de puta Esos que liaron Bueno Hace años Creo que todavía Andan por la ciudad Y que Persiguen a los nativos Se persiguen Pero nativos Y todo lo que lleven Si bueno Eh Pues nada Si quieren entrar Yo también Yo reviso el suelo A ver si hay algo Bajo las ramas O una puerta De un sótano O algo De momento En el salón Que donde estáis Madera 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 No hay nada Hay los restos De una alfombra Carcomida En el paso del tiempo Nada químico ¿Cómo? Nada químico No En el suelo No Levanto la alfombra No hay puesta debajo Ni nada Levantas Levantas la alfombra Y ves que Debajo De la alfombra Raída Hay un trozo De Una zona De suelo Que falta Que falta Pero hay algo Debajo Si Se lo alumbras Y es como Si hubiesen escarbado Y la madera Que hubiese aquí Pues ha Debido reventar En algún momento Pero cuando tú Iluminas Con tu linterna Lo que vas a ver Es Un cráneo Sonriente Que te mira Directamente Hostias Doctora Voy voy Pues a todas Vistas Porque tú Te acercas Doctora Y ves Distintos tipos De huesos Parece una fosa Común Si Que asco Que huele Que apesta Si Bueno Los huesos Llevan Llevan tiempo O huele mal Pero no es por los huesos O sea No es por lo que se ha podrido Ahí Por los seres Humanos Que enterraron ahí Eso si Cuando entra Neux Y ve aquello Y dice Dios Pero Que cojones Es eso Hostia Esto ya no Esto ya no mola Mira la excursión Me estaba empezando a gustar Incluso pensé Que todo era Parte del juego Pero Pero yo estoy empezando A tener mucho miedo Esto no es normal Graba Digo Neo Graba esto Graba todo esto de aquí Serían pruebas Para la policía Para la policía No sé si es buena idea Zulifan Pero Bueno También es verdad Dios Cuanta gente Cuanta gente Hay enterrada ahí Hay como Hay como Tres cráneos ¿No? Dios Qué asco Y él se va afuera A llamar a Juan Ah Le va a vomitar Pobrecito mío Demasiado aguantado Yo he entrado un momento A la cabaña Y luego está Fuera Porque yo quiero estar viendo Si consigo que algo se mueva Si estoy yo sola Por allí Un poco más alejada Vale Están Están todos dentro Tú estás fuera Y tú estás mirando allí Hablando muy calmada Y de repente ves Como empieza a agitarse Una rama No muy lejos De donde estáis vosotros Dirección noroeste Yo voy Ya cuando salgan Se darán cuenta De que no estoy Vale Pues Yo voy pagada de miedo Pero yo voy Se me puede la curiosidad Tú te vas acercando Muy despacito Y de repente Una de las ramas Se quiebra Por el peso Y lo que ves No es a lo que esperabas ver No ves al Green Man No ves Lo que tú querías ver Sino más bien Ves Un ser hiper Hiper delgado De un tamaño parecido Al Green Man Un poquito más bajo Sin pelo Sin prácticamente Nada que lo cubra Salvo un triste taparrabo Calvo Con el hocico Un tanto achatado Hacia adelante Como si fuese Un hocico cánido Los ojos rojos Babeante Que te observa Con Las garras llenas de sangre Gruñe Ves que le falta Un colmillo Sus ojos rojos Gruñen Escarba dos veces En el suelo Como Amenazando Y mete mano A correr hacia ti Entonces Si que van a escuchar El grito Vale Tú Pegas un grito Escucháis el grito Desde la cabaña Sullivan ¿Pero dónde está Abigail? No sé Ha gritado desde fuera Seguro que era ella Mordita sea Salgo Y miro con el fusil A ver si veo algo por ahí Vale Ves a Abigail Muy chiquitita En comparación Con ese ser Que va a correr Hacia ella Abigail Prácticamente Ha cerrado los ojos Porque está asustada Cuando de repente Desde el linde Del bosque Sale Algo verde enorme Salta en el aire Y en el último segundo Golpea a ese ser Los dos caen rodando Por el suelo He hecho un amasijo Y empiezan a luchar Entre ellos ¿Qué hacéis? ¿Tenéis segundos Hasta que se resuelva La pelea que está sucediendo Entre ellos? Yo voy a ir corriendo A coger a Abigail Sí Vale Yo voy a protegerla Apuntando Acercándome Pero apuntando Con el fusil No voy a disparar Porque Está saco El ser este verde Y el otro Y no me No le quiero dar Al ser este verde Porque Podrían ser Dos seres Contra nosotros En vez de uno Digo Vamos Vamos Vale Pues Si estáis allí Todos en el claro De hecho el chaval Que estaba allí vomitando Levanta la cabeza Y dice ¡Oh Dios! Levanta el arma Como para apuntar Al Al Bulto No No dispares Le podrías dar Al 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 Greenman Pero El otro Es como una especie De aberración Como un Greenman Aberrante Esto es una puta locura Yo me voy de aquí Que se va Hacia donde estáis vosotros Y dice Mira Se ha acabado la excursión Quédate los 600 euros Te daré otros 600 otro día Te da el arma Y sale corriendo En dirección contraria De la criatura Si se mueren No es culpa mía Exactamente Pero Neon Si estarás más seguro Con nosotros Y una mierda Vale Yo voy a sacar La verete Le voy a hacer Un disparo De esto Que te duerme En la pata Que le va a disparar Un disparo A Neos 6 En la pierna Para que se duerma Eso tirará Como una especie De dardo Supongo yo No será un tiro De una bala Como un dardo En la pierna Para que se quede dormido Vale Pues es Disparo Disparo Contra El que va Un Va de espalda Vale Tiene un brar De golpe 3 Es decir Tienes que sacar Un 3 o más En un dado de 6 Y tienes 12 En disparar No me tengo más 12 en disparar Ah 12 Vale 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 12 No 2 12 Me gasto 2 puntos Te gastas 2 puntitos No hace falta Ni tirar No Puede ser Que con un 1 No le da Aquí no sé Si existen las pifios Pero De todas maneras De todas maneras Saca un 5 Le dan En la pierna Y conforme iba corriendo Hace Y cae a plomo Allí Ya llegó Pero Pero Ayúdale Haz algo Disparale A esa cosa Tenemos que ayudar A Al otro Lo que sea Le podría dar Está Peleando juntos Si Acércate No sé Haz algo La cosa verde La cosa verde Está encima De la que parece Que está corrompida Se levanta Como para darle un golpe Y veis que la corrompida La según un zarpazo Flaca Y le pega Un zarpazo Que arranca Parte de una rama Parte del musgo Y veis como la sabia Chorrea al suelo El fusil que tengo También tiene balas Así especiales Y cosas de esas No Es un arma normal De corriente Tu arma Mágica Solamente es una Y es una pistola Vale Pues con el fusil Bueno Es que no sé Si esto va a aguantar Bueno El fusil Le voy a disparar ¿Cuánto le tengo que sacar Para darle Al ser este Extraño Raro Deforme Como teniendo en cuenta Que están luchando Ahí Que hay un poco De confusión El umblar de golpe Va a ser de 5 Hostia Bueno Venga Me gasto 4 puntos Vale ¿Tú quieres darle al ser? Si Vale Pues te quedan 6 puntos En la reserva Y con esto No fallaría Pero bueno No falla No falla Sacas 3 y 4 7 Así que ahora Vería el daño Del fusil Del fusil Que yo había calculado Que tenía Dos dados De 6 de daño Así que apuntas Al ser Disparas Y sacas un 6 Vale Vale El disparo Impacta sobre El costado Del ser Que está en el suelo Vale Le quedan Estos puntillos Aquí Ahí estamos El ser Se inclina Hacia ti Como ignorando Al 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 otro Que está herido En el suelo Y que se agarra El lado Donde ha recibido El zarpazo Y Empieza A avanzar Hacia ti A toda velocidad Eh Yo no Bueno He notado Que está herido O algo así O no No toqué la bala Hombre Tú no has visto Que la bala ha impactado Y que ha soltado Con un chorreón negro Vale Que le ha hecho daño Pero nada más No sabes como De entero está De hecho Está corriendo Bastante rápido Pues otro disparo Me gasto otro disparo Cuanto le tengo que sacar ahora Hombre Ahora cuatro Ahora el umbral Normal y corriente Pero los demás Que vais a hacer Entonces vais a intervenir O vais a huir O vais a hacer algo Vais a apoyar a Zulivan De alguna manera Yo no sé Si podríamos llegar A saber Pues gastando Un punto De De ocultismo Así Si Si podríamos O utilizando Abigail Las gafas O lo que sea Creo que las gafas Estas tenían Como Se podían conectar A algún lado Bueno Total Intentar saber Si tiene algún punto débil Este Este tipo de criatura Es un ser aberrante Del odio Eso es lo que te dice La base de datos De la gafa Abigail Es decir La ira Le alimenta Me parece bien Da igual Yo las llevo puestas A mi como me están saliendo Letras por el medio Yo no estoy haciendo caso A las letras O sea Ya puede estar saliendo Si yo ya no me molas Pero ahora mismo Estoy mirando Lo que tengo delante Vale Pues si te gastas El punto de ocultismo Lo sabes tú Mika Vale pues me gasto El punto de ocultismo Es un ser Es un ser aberrante De la ira Uno de los espíritus De la ira De tu De tu nación O sea De tu tribu De tu pueblo Sabes que se alimenta Del odio Sullivan Esta criatura Se alimenta de odio Quizás No sé Se me está ocurriendo Una estupidez Pero Quizás si le das un abrazo ¿Qué? No sé Si le das un poco de amor Igual Igual se debilita Bueno De todas maneras De ahí Toma amor Y ya después Disparas otra vez Sí Disparas otra vez Ya gastarme Dos puntos Vale Te quedan cuatro Sí Aciertas Al pecho Le haces nueve Y detrás de él Y detrás de él Zarta El ser este enorme Lo agarra Lo tira al suelo Levanta el rostro Y dice Marchaos Liberad las almas Atormentadas Marchaos Creo que deberíamos Deberíamos hacerle caso Mirar su territorio Os flipa que habéis entendido El idioma del Griezmann Entonces lo del abrazo Ya no es viable ¿No? Abrazalo tú Doctora Digo abrazalo tú Doctora No me atrevo Sería Sería saltar por detrás Yo voy a mirar A mi grupo Como preguntando ¿Qué almas? Que no Las almas de los nativos Que fueron Las almas de las personas Que murieron aquí Yo creo Es lo que yo entiendo Almas atormentadas Los nativos Que fueron Los cadáveres Esos que hemos encontrado Antes ahí Esqueletos Quizá habría que enterrarlos Hacerles un ritual Si eran nativos Quizá deberíamos enterrarlos Por el rito Nuestro Pues ya sabes El ser sigue forcejeando Pero no va a aguantar mucho Está intentando Bajarlo El otro se levanta Intenta bajarlo Retenerlo O sea Como no Os mováis de allí Os quitáis del medio Y se libere Va a volver a correr Hacia vosotros Ayudadme A recoger las calaveras ¿Eso te vas a hacer El serrito? No Pero a mi padre sí Y a mi abuelo también Será mejor dejarlas aquí Y que vengan después Por la mañana Sí hombre Vamos corriendo ya Esto cuanto más Antes mejor Muy bien Yo voy a coger A Neox este Neox Es un bulto Ahora mismo Y es un bulto De un metro noventa De tío ¿Sabes? O sea Arrastrar a Neo Es complicado Yo intento ayudarle Pero yo tengo Muy poca fuerza No, no, no Tenemos que hacer el rito ese Que le ayude su vida Se libera Se libera el ser Y empieza a correr Otra vez hacia vosotros Voy a disparar Yo es que además Me he quedado dudando En plan de Corro no corro Les he mirado Estaba mirando al otro Entonces me he quedado En medio Voy a disparar esa cosa Vale Disparas Vale Me voy a gastar dos puntitos Los dos que tengo Vale Adelante Y dos son cuatro Umbral de golpe Vale Lo que tenía este tío Que era lo mismo Que tenía Sully ¿No? Una pistola Tenía una pistola Es un dado de seis Vale Pues recibe el balazo Cae al suelo Se vuelve Se vuelve a levantar Pero esta vez Eh Eh Veis que Pega un salto Y hace en la tierra Y es como si se enterrara Y desaparece Delante de vuestra Hostia Y este ser Este pobre Griezmann Está muy mal herido Se vuelve Se dobra la rodilla Cae al suelo Respira muy lentamente Con mucha dificultad Mis amigos me la soplan A la vez Me voy a ir a ayudar A esa cosa Eso sí O sea No los conozco tanto Yo voy a mirar Eh Si tengo cobertura En el móvil No No teníamos un móvil De todo especial No Si Si los móviles De la De la Ordo Belitatis Pero esos tienen Convertura aquí Tampoco Son vía satélite O sea Es igual que un móvil Normal y corriente Solo que no va por la antena O sea Tienen La antenita esta En un momento dado Para tirar hacia satélite Conexión satélite Mica Mica Llama a tu padre Al chamán Él sabrá lo que hacer Bueno a mi padre El chamán no va a tener teléfono Y si llama a mi padre Si funciona el móvil El de la Ordo es el que funciona El vuestro no Intento llamarle con el móvil Que me ha pasado Sullivan Hijo Hijo ¿Dónde estás? Papá Necesito Bueno Necesito saber Cómo se hace el rito De Hijo El ritual El ritual Ha salido mal Argo está intercediendo Si hay un Hay un Gritman Pero está corrompido Hijo Hijo Papá Necesito que me digas Cómo hacer el ritual Para enterrar Para enterrar a los nuestros ¿Dónde estás? Hijo En la torre En la vieja torre Ese Esa tierra En el viejo fuerte Esa tierra está corrompida Hijo No puedes hacer un ritual Para ahí Traete los huertos Lo que sea Que tengas que enterrar Ahí no puedes hacerlo Hijo Y se pierde la señal Tenemos que llevar los huesos Y entró dentro de la cabaña Y si llevo una mochila o algo Que creo que sí que llevaba una Todo llevaba y mochilas Pues intento meter los huesos ahí Vale Me interesa Mientras todos estáis cogiendo los huesos Me interesa saber Que está haciendo ya A Miguel Con el Griezmann ¿Vale? Porque tú ves al Griezmann Con la cara Prácticamente reventada Un lateral de la cara Le falta uno de los brazos Sale Sabia Por todo Por todo su cuerpo Está muy mal herido A ver Yo no sé hasta qué punto Llevaríamos alguna manta O algún O vendas y demás El botiquín este Que yo no tengo ni puñetera idea Pero voy a intentar Pensar que la sabía es la sangre Entonces voy a intentar Tapar la herida de alguna manera Y no sé si estará por ahí La doctora Así que empezaré a gritar Doctora Doctora ¿Quiere ayudarme con esto? Que no sé qué hacer El gel El gel Levanta la mano que le queda Te intenta hacer una caricia En la miguilla Salvat los espíritus Salvat mi bosque Yo me voy a quedar a su lado O sea, ya digo Pues vas a ver Como el ser poco a poco Se va marchitando delante tuya ¿Vale? Hasta que llega un momento En el que se convierte En poco menos Que un Tronco Hueco Como si se fuese Se fuese Su esencia Fundiendo con la tierra Eso sí Donde se está fundiendo Veis que sale Tímidamente Una flor aquí Otra flor allá Y él como va Poco a poco Muriendo delante tuya Yo me voy a quedar arrodillado Donde estaba O sea que Ahora mismo Si hubiera muerto el otro Me daría menos pena Que el dicho este Si hubiera muerto Neus O sea Vale, yo como llevo a Neus cargado Así Digamos Tiro Estilo saco de patatas Pues Me acercaría A Miguel Mientras ellos Coge De esto Vámonos Vámonos La coge Y así por ejemplo Tenemos que irnos Ya no podemos hacer nada Sí Sí Voy Vale Me levanto Y Y voy Pues claro Te levantas Te giras Y te vas Lo que queda allí Es eso Un tronco hueco Al que le están saliendo Algunas Algunas florecitas Por encima Como si fuese Un túmulo Y nada Vosotros recogéis los huesos Y Y Zadís Las topos de la cabaña Y os encontráis en la puerta Vale Con las mochilas Tenemos que Tenemos que llevar los huesos A la reserva Vamos al vehículo Vámonos Pero ¿Tú sabes por dónde hemos venido? Más o menos Sí Pues te sigo Y tiro Con el tipo este cargado Joder Como pesa Según como lo lleves Como lo lleves con las piernas así Va a ir dando golpes contra el suelo A ver No lo voy a llevar Lo voy a llevar cargado encima Como se llevan los heridos Los militares Que es una especie así Como colgado A caballito No me lo puedo colgar yo No me lo puedo cargar yo solo Pero sí Pero eso así Tengo la cintura aquí Más o menos Un brazo por aquí La cintura Y lo llevo así Vale Me gasto atletismo Si es falta Yo que tú no me gastaría Mucho más atletismo Te queda uno de reserva De atletismo nada más Ya Pues entonces no me lo gasto Ahí voy No es tan fácil Regresar a A los vehículos Habéis caminado Mucho rato Por un bosque Muy denso Y casi Muy impenetrable Estáis bastante perdidos Ahora mismo Yo creo que tenía orientación ¿No? No No tenía Bueno pues yo tiro más o menos Por donde yo creo que hemos venido Vale Pues Pues vamos a suponer que empezáis a avanzar durante un rato en una dirección Tú dime Tú dime simplemente Teniendo en cuenta la cabaña La puerta de la cabaña Dime en qué dirección has ido Norte, sur, este y oeste Cuando vimos la cabaña Cuando vimos la cabaña Que había un árbol Estaba Enfrente por frente Enfrente por frente A donde venías Y la Y el musgo Da Desde la fachada Con lo cual Para ti Que el musgo Siempre da hacia el norte Sí Pues vamos Entonces Tiramos hacia el sur ¿No? Porque veníamos Bueno Veníamos del sur Hacia el norte Tiráis Y vamos Y vamos hacia el sur Porque el musgo da al norte Y nosotros dimos a la fachada Efectivamente Efectivamente Tiráis dirección Contraria Hacia el norte Exacto Vale Pues empezáis a caminar Por aquel Por aquel lugar Seguís avanzando Durante un Determinado tiempo Empieza a agitarse Al rato Neo Sobre tus hombros Como que está empezando A despertarse Y volvéis al lugar Donde tuvisteis el encuentro Con el Griezmann Solo que El árbol De donde salió el Griezmann Está Tirando todas las hojas Al suelo Es como si Como si se estuviera muriendo Y con el móvil este que tenemos No se puede saber Hacia donde tiramos No tiene alguna especie de mapa ¿Tú conoces algún Google Maps Que tenga mapeado el bosque? Pues ya te he respondido Si hubiesen camino Y los caminos estuviesen Mapeados por el Google Maps Sí Pero es que estáis en mitad De la espesura ¿Sabes? Yo cuando paso al lado del árbol este Como despedida del Griezmann Que al fin y al cabo nos ha ayudado Pongo la mano en la corteza Intento hacer una despedida Y intento hacer una despedida Para el Hombre verde que nos ha ayudado Creo que este Este debía ser su árbol corazón Sí Vale Vale tú intentas hacer una despedida Vale Vale Vamos a hacerlo Sin tirada ni nada Tú ves que en el árbol Parece que está muriendo Todo el árbol en sí Pero en el centro del árbol Hay como Una rama La única La única rama Que todavía le quedan hojas Que tiene un único fruto Uno Maduro Que está en esa rama Miguel Mira ven un momento ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Creo Bueno me ha parecido que Tú establecías un Un enlace Con el Con el hombre verde Un Creo que están haciendo otro Aquí Y le enseño el fruto Sí Tú dirías que es como Como una bellotita O una castañita ¿Vale? Es un fruto Vale Yo si por ejemplo Me gasto un punto de historia natural Podría saber si ese Fruto Plantándolo en un suelo fértil Y demás Podría salir algo de ahí Bueno Sí Claro Vale Pues nada Me gasto el puntito Es más o menos lógico Lo que no sabes Es qué tipo de árbol O qué tipo de O qué pasará Si tú plantas esto Ni cuánto tiempo Se conservará el fruto Antes de que Lo tengas que plantar Ni en qué tipo de tierra Pero Bueno Con el punto De que te gastar De que te gastar De que te gastaré natural Sí Dirías que necesitas Tierra más o menos De la zona Es decir Tierra húmeda Y de De arcilla Y Y que tendrás Como mucho Un día Antes de que se marchite Y ya no sirva Hombre yo me imagino Que conociendo la zona Puedo saber Donde hay otro claro Con estas características Me imagino En la reserva india Vale pues nada Voy a coger con mucho cuidado El fruto Bueno si está muy alto Que me ayude alguien Pero Si no Lo cojo con mucho cuidado Lo meto en algún paño Lo guardo Lo llevo de la mano Para que no se aplaste Vamos Va a ser como Como un huevito de cristal Y Vale Os estáis acercando ya Al túnel Que os llevaría De vuelta A la fortaleza Y ya desde la fortaleza Solo tenéis que bajar La loma Para llegar hasta el coche Cuando empezáis A notar Como la La tierra Debajo vuestra Está temblando Se tiró a neva Se tiró a neva Al suelo ¡Oh! Y está con la pistola Y el nevo se despierta ¡Oh! ¡Oh! Joder Que dolor de cabeza ¿Ves? Si ya decía yo Que estábamos respirando Algún tipo de hongo Alucinógeno o algo Vaya colocón La tierra Ya te iba corriendo Hacia el coche En cuanto noto Que la tierra Comienza a temblar Bueno ¿La tierra Tiembla como un terremoto? Tiembla como que Como cuando una retroexcavadora Cerca Vuestra Está excavando Y hay un pequeño temblor De la ojo vuestra Que algo va a salir Debajo de la tierra Vamos Pues yo voy para el coche Hostia que cebollón Se levanta y dice Joder mira el túnel Uff Uy Todavía se mueve un poco esto ¿No? ¿O soy yo? ¡Corre! ¿Qué? Sí claro Corre al coche ¿Al coche? Pero si hay ¿Dónde está el coche? Estáis lejos del coche Estáis delante del túnel Que va hacia La fortaleza O el fuerte Por aquí Por el túnel Neox Vale, vale Vamos Empezar Él tira por el túnel Si le dice por el túnel Neo Neo dice Mariquita el último Se mete de los primeros En el túnel ¿Qué le sigue? Yo tiro también Sí, no sé Yo tiro Vale, necesito que me vayáis Porque claro Cuando entráis en el túnel Y vais corriendo Hacia la fortaleza Veis que la tierra Está cayendo Un poquito por encima Vuestra Notáis como la tierra Está cayendo No sabéis exactamente Cuánto tiempo Va a aguantar este túnel Y os recuerdo que eran Casi Casi un kilómetro de túnel Con lo cual Me vais a hacer Todos Tiradas de atletismo Hostia A Tres de dificultad Aquí es cuando palmo Porque yo tengo cero Atletismo Ahí va, mirad Un tres Yo lo he sacado Mira Yo me gasto el punto Que me queda Corriendo Yo voy el último Debe estar así Con la pistola En la mano El fusión es muy grande Para usarlo ahí O te lo has gastado Y no te hacía falta Pero bueno Te ha sacado un cuatro Pero a trece de dificultad Significa que me puedo gastar Tres puntos de atletismo Y superarlo o no Tres puntos de atletismo En todo caso Con dos que te gastes A ver La tirada La tirada hay que hacer Así o así Si te quieres gastar Tres Joder A Miguel Ha visto Ha visto Ha visto El huevito Peligrán Como se le caiga La tierra Encima del huevito Lo pierdo Y vamos Ha metido mano Y es el coyote Es el corre camino Ha adelantado Inclus a Neox Y además con el huevito La mano aquí Ahí le va a salir Un grot Chiquitito Un grot Yo soy grot Te va a salir ahí En chiquitito Bueno Brut Si si Pues nada Llegáis a la A la famosa fortaleza Solo que el ruido Este que escuchaba Ahí de batalla En el patio Y todo el rollo Ya no se escucha Vale Pues al coche Hacia el coche Y yo Ya es malo bueno Vais subiendo Llegáis a la primera planta Vais saliendo Hacia el patio Del fuerte Cuando vais a salir Del fuerte Mika Tu ves como Desde lo hartos Lo que queda De los restos Del fuerte Un espíritu indio Te hace Como un gesto De agradecimiento Yo le Le hago también Un gesto Como de Comprensión Y de Y de agradecimiento También Claro Los demás Habéis visto Que ha hecho eso Mika Pero no habéis visto Nada más Porque estáis Huyendo de camino Hacia el coche Y vuelvo a correr Hacia el coche Pues yo gritaría No te pares ¿Qué haces? Nada Nada Estaba agradeciendo A los ancestros Vale Pues Llegáis a los coches Llegáis a los coches Después de mucho correr El temblor Sigue más o menos Detrás vuestra O metéis en los coches O metéis en el coche Dependiendo si queréis Ir en dos o en uno Si vais en el Bueno Que no cabéis en uno Vais que Neo Se mete en su coche ¿Vale? Si alguien va ahí con él Si no podéis ir vosotros Directamente a la reserva Neo dice que va a volver al pueblo Yo no voy con Neo Porque además va medio drogado Que le han acabado De pegar un Un pistoletazo Yo no me quiero matar Yo me subo con Abigail Vale Pues cuando te montas en el coche Eh Hugh Hugh Yaman Sale El holograma de Hugh Yaman Y dice Señorita Corre usted peligro Deberíamos de marcharlo Inmediatamente Noto Una sensación Sísmica Acercarnos a nosotros No se que es A la reserva india Tenemos que ir a la reserva india Inmediatamente Arrancando motores El coche arranca Y de repente Cuando gira para irse Veis que de la tierra Sale el ser Para intentar atacaros Señorita Yo piso Todo lo que pueda Vale ¿No tienes misiles o algo aquí? Yo que se Dale a los botones A ver si pasa algo Tira de conducir Píllalo 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 Vale ¿Qué dificultad? Tres Pues me voy a gastar Dos puntitos Y tiro igual Vale Sacas la dificultad Pegas un derrape La criatura Golpea la parte trasera Del coche El coche Da una vuelta Pero consigues Acabar el volante Con fuerza Vuelves a poner el coche Sobre el camino Y sigues marchando Mientras Hugh Ya en forma Loverno con las garra Y dice Activo defensas Si yo que se Lanzas algo Para atrás Activando defensas Cruza las garras Y veis que detrás vuestras Salen como Dos Dos bombas O dos misiles Que impactan Contra el ser Que vuelve a A golpearse Pero cuando lo golpea Ves como que el ser Crece ¿Vale? Y vuelve a meterse en tierra Y la tierra sigue temblando Creo que cuanto más Lo atacamos Es peor Se alimenta del odio Y de la violencia Exactamente Claro Por eso te decía Antes que no lo dispararas Igual ese abrazo Lo hubiese venido bien Yo voy callada Porque voy concentrada En no estamparme Contra nada Vale Vamos a cambiar El registro Zololo Mientras Yo lo he cogido De la manilla Esta Si tú vas ahí Y el cochevato Vete Vale Vamos a meter aquí Uno de persecución Mientras lo voy buscando Sales Del camino Del rapa Está El camino está húmedo Sigue temblando Incluso Ahora el asfalto De la carretera Comarca También se va resquebrajando El asfalto Conforme el ser Es como No sé si habéis visto La película Tembroles ¿Vale? Conforme los cosas No iban avanzando Iban levantando Incluso el hormigón Pues eso es lo que está pasando Y viene a mucha velocidad Así que Tú me dirás Tú me dirás Que tú eres La que baja el volante No, no Y ya digo Yo me imagino Que me habrá puesto Lo del GPS Por algún lado Pues yo piso Y Y a fondo Hasta que Bueno Obviamente no a fondo ¿No? O sea Pero vamos Todo lo rápido Que pueda Si no estamparme Contra nada Hacia la reserva Vale Pues Corres con todo Lo que da el coche O bueno O casi todo Lo que da el coche Tienes que salirte Hacia la carretera De la De la De la reserva Es otro camino De barro Vuelves a pisar Terreno resbaladizo Voy a necesitar Una Una última tirada De 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 conducir A la misma dificultad Vale Pues nada Me gasto los dos puntitos Que me quedan Y menos más Aún así Y Derrapa El coche El coche derrapa De hecho El que esté sentado En la parte izquierda Del coche De la parte trasera Va a ver Como la parte trasera Del coche Hace Contra un árbol ¡Bim! Pero se vuelve a colocar Sobre el camino ¿Vale? Pero la puerta Incluso se Se desaboya un poco Hacia adentro Del porrazo De pegar contra el árbol Espero que los de la Hordo esta Tengan seguro Igual te lo hacen pagar a ti Y el ser entra allí El árbol se vuelca El ser sale Y empieza a correr Por detrás vuestra A toda velocidad ¡Llamos a tu padre! ¡Dile que vamos a la reserva! Ya habrá cobertura ¿No? Ya por allí Sí, ahí Sí, hay cobertura Lo llamo con mi móvil ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Dónde estás? ¡Hemos acudido! ¡Estamos yendo a la reserva! ¡Llevamos los huesos! ¡Hay temblores de tierra! ¿Qué pasa? Creo Creo que es Es que no recuerdo ¿Cómo se ha dado el bicho este? ¿Buen digo? ¿Se llama? ¿Esto de la ira? Tú, 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 acal Tú, tú, acal Tú, tú, acal Creo que es tú, tú, acal Nos está persiguiendo ¿Qué? ¡Corre! ¡Acelera! Bueno Conduce bien a él Yo no sé conducir Vale Veis la reserva Veis un cartel de la reserva Veis como Dos hombres Se acercan allí Uno de ellos es tu abuelo Asustado Y veis que empieza Con la mano A soltar una letanía Mientras Tutosacar va corriendo detrás vuestra ¿Vale? El coche Entrará derrapando Y Tutosacar cuando va a entrar Es como que Choca contra una barrera ¡Bum! Y cae al suelo ¡Rápido! Y sigue pegándole Gol para la barrera Hay que enterrar estos huesos Creo que son de De los nuestros Murieron por la violencia de Bueno, de esos De supremacía blanca Tu padre no Prácticamente no te está escuchando Tu padre ve a tu abuelo Sufriendo Para mantener la barrera Y te dice ¡Hijo! Habla con los otros ancianos Nosotros no tenemos que retenerle No somos lo suficientemente fuertes Rápido Vayamos al Centro de la reserva Ahí está el shaman Voy hacia ahí Si sé dónde está Yo te sigo Pues estáis Bueno, pasáis por al lado Hay un museo Que es el museo de la reserva De la ante vuestra Que es lo único Que de vez en cuando Se abre para los turistas Y es también El edificio comunal De vosotros Donde pues cada vez Que hay una celebración Pues soléis juntaros en él Bajando Si veis una zona Donde Donde están todas las casas Y a la izquierda Bajando hacia Vuestro cementerio Es el lugar sagrado Donde los chamanes Se serán reunidos Tú ves que efectivamente El ritual ha debido De salir mal Porque la piedra ritual Está rota Y hay varios Hay varios Chamanes Que están heridos Tienen heridas En brazos Y en piernas Y hay un anciano allí Que se gira Cuando os ve corriendo Hacia vosotros Y en En tu idioma No en inglés Si no en tu idioma nativo Te dice ¿Cuál es tu nombre indio? Mika también Mika 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 Hijo de Espérate que tengo aquí El nombre de tu padre No quiero cagarla En este momento Tan importante Vale Hijo de Trueno Bueno Nieto de Trueno Peligro acechar Tus amigos correr Grave y serio peligro Los espíritus Están anjeteados Que vienes aquí ¿Qué traes? ¿Traes el mal Ante nosotros? No Traigo huesos De los nuestros Estaban Estaban en el bosque En una cabaña Creo Creo que fueron estos Bueno Estos que nos odian Los de supremacía blanca Pero no hay tiempo Para explicaciones Debemos enterrarlos Debemos Debemos aplacar A Tutuacal Debemos Debemos aplacar El odio Debemos de ir A Tierra de Sombras Tú debes Llevar almas Hasta Camino Sagrado Nosotros Completar el ritual Pero tú Debes ir Y quien quiera Acompañarte también Mostrar camino A almas Claro Yo no podría Hacerlo solo ¿Me acompañáis? Claro Para eso estamos aquí Mostrar Está bien Mostrar camino almas Dejar huesos suelo Ya empieza a hablar En inglés Para que lo entendáis todo Y empieza En un majo ¿Vale? A mezclar unas hierbas Yo me voy a poner delante Y le voy a abrir El paño Para que vea Lo que llevo Espíritu del bosque Tú has encontrado El espíritu del bosque ¿Puede revivir con esto? Puede hacerse Déjamelo a mí Yo me encargo Yo quiero estar delante Ahora más importante esto Déjalo aquí en tierra fresca Que la humedad le haga efecto Luego Cuando todos estemos a salvo Yo encargarme de él Te dejaré estar presente Después de todo Según trueno Tú eres la novia de Vika ¿No? Pues bueno Algo así Digo que sí Voy a dejar de mirar para él Y así como Con un poco de pena Voy a soltarlo Con mucho cuidado Voy a ignorar selectivamente Esa pregunta Esto Él sigue dándole ¿Vale? Echa un líquido Lo vuelca sobre un cuenquito ¿Vale? Que huele bastante mal Mika Tú sabes lo que es Tú sabes que esto Es lo que los ancianos dicen Que es para Acceder al mundo de los espíritus Tú más bien crees Que los ancianos Cuando se tomaban esto Más bien lo que pillaban Era un cebollón Como un piano Pero después de lo de hoy Empiezas a sospechar Que puede ser Que haya algo de verdad ¿Vale? No puede ser las dos cosas No puede ser las dos cosas Todos aquellos Que quieran acompañarte En este viaje Deben de tomar un poco De la savia De los espíritus O se enseñará El camino Vale Pues yo tomaría De ese ayahuasca O lo que sea Y se la pasaría Al resto Vale El resto No le va a dar mucha confianza A lo que sucede Porque cuando Mika Toma un zorbo Y pasa el frasco Al siguiente Nada más Soltar el frasco Por ejemplo En manos Del guardabosque Mika Se en el suelo Inconsciente Y mientras El chamán Delante del guardabosque Diciéndote Bebe Bebe No sé Yo sé Me tapo la nariz Un poco Y bebo un poco Vale Coge el cuenco Antes de que se caiga Y se lo ofrece A las dos mujeres Yo lo cojo Pero yo voy a ser Más inteligente Yo me estumbo Ya en el suelo Sabiendo que El golpe que se han dado Yo me tumbo En el suelo Bebo un poco Bueno Bebo un poquito Y Y lo pasa Vale Yo también hago Lo que me tumbo Y me pasa el cuenquito Vale Pues por el orden En el que habéis bebido Todos vais apareciendo En En un claro Parecido a este Pero todo lo que hay A vuestro alrededor Se vería como En Tono Grises y negros Vale Y Algún blanco Que otro de vez en cuando El primero en aparecer Es Mika Y luego van apareciendo Los demás En ese claro Creo Creo que esta es la tierra De las sombras Que decía Te vemos Tú Abigail Tú llevabas las gafas Mira a ver Si localizas A los espíritus Yo no sé hasta que Me llevo las manos A la cara Porque Es que yo no me las he quitado En ningún momento O sea que Por eso Sí Pero ahora mismo Las gafas aquí Es que lo ven todo blanco Es que este lugar Ya de por sí es Es mágico Todo lo que hay A vuestro alrededor Todo es espiritual Todo es Sobrenatural Yo de hecho pensaba Yo de hecho pensaba Que no iba ni a aparecer Con ellas O sea que De hecho Me las quito Y se las paso Sí que si no No vería ahí nada Si no te las quitas No ves nada Solo ves un resplandón Un fulgor Que te ciega Pero bueno Si le hace ilusión Yo se las doy para él Y No, no, no Era Para ver si podía localizarlas Pues eso Que brillara algo Pero claro Si brilla todo No Yo te lo doy Para que veas Lo que hay Debemos intentar Encontrar a los espíritus Ayudadme No sé Si a alguien se le ocurre Alguna forma de llamarlos Yo comienzo Habla su idioma Venir a mí Parezco por ahí Haciendo esto Buena idea Sullivan Empiezo a llamarlos Yo mira doctor Agüestallado La droga Que es muy mala Pues eso Que te digo Que es buena idea Y Y me Pongo a llamarlos Claro Yo no sé Como se llaman De nombre Claro Son gente Que murió Hace Como 20 o 30 años En la matanza aquella Que sucedió En los 60 O los 70 Con lo cual Tú no No te acuerdas Muy bien De quiénes Fueron los que murieron Ni de quiénes Eran familia Si sabes que algunos Nietos Y hijos Incluso De ellos Si sobrevivieron Y si se acuerdan De sus padres muertos Y tal Pero nada más Y Lo que sí que ves Es como Tú eres el único Que lo ve Porque eres el único Que tiene Sangre de chamán En por tus venas Aunque tú no has practicado En tu vida Pero después de todo Eres descendiente De dos generaciones Nada más De un chamán De verdad Y si ves que hay Como hilos De platita Por la tierra Como unos hilos De plata Que parece que convergen Todos Hacia Hacia distintos puntos De ese claro Parece que la telaraña vital Esto me había hablado Mi abuelo Y nunca lo había visto Pero parece que puedo verla La red vital Debemos seguir los hilos De plata Y los empiezo a seguir Vale Pues si empiezas a seguir Uno de los hilos Tú sabes que La matanza fue bastante cruenta Mataron A varias familias Y algunos miembros sueltos Que también capturaron La primera imagen Es un tanto perturbadora Para ti Porque sabes que murieron Dos niños De la veintena Y el primer espíritu Que es el De los más fáciles De encontrar Porque son los más inocentes Es el espíritu De un niño Vale Si que es uno De esos hilos De plata Y encuentras El espíritu De un niño Que está Arrodillado O asombrado Preocupado Y en tu idioma Llamando a A su madre Y a su padre Pues yo les digo a ellos Me giro Y Lo digo para que también actúen Quizás Quizás deberíais No sé Algunos de vosotros Intentar guiarlo A ver Ellos no ven los hilos De plata Pero si ven Al espíritu del crío Vale Pues eso Chaval Chaval Se gira Como que parece Que te ha oído Mira Asombrado Y asustado ¿Me entiendes? Señor ¿A quién llamas? A mamá Ven con nosotros Te llamaremos con ella La buscaremos juntos ¿Usted conoce a mi mamá? La buscaremos No estará muy lejos Mamá siempre dice Que no me fíe Del hombre blanco Pero él es bueno Él es amigo Del hombre blanco Tú no eres blanco Pero no te conozco Yo le doy un corazón A Bigay Y a la doctora Que son dos chicas Que normalmente Los niños con las mujeres Tienen más empatía Si es un crío Diríais que este niño Murió con Siete añitos Vale Yo viendo que ellos No tienen así mucho Efecto Me acerco un poquito Me pongo un poco más A su altura ¿Quieres venir conmigo A encontrar a tu madre? Vale Me tiendo la mano Podremos arreglar A bolita Y te enseña un peluche De un De un Conejito Al que la cola Pues se la ha despegado Sí Sí Claro que sí Le pongo la mano A ver si me lo da Te ofrece El conejito Y te da la manita Vale Pues entonces Ya no la arreglo El conejo Le cojo la mano Cojo el conejo Algo una otra Y Y los miro Déjame el conejo Creo que tengo Alguna Alguna especie De pegamento En la mochila Vale ¿Te importa Si se lo dejo A ella? Vale Bolita Es muy tímido Miro a Bolita Hola Bolita Soy Abigail Pues El niño Pone a vos Como si fuese Bolita Y dice Hola Abigail Y estos son mis amigos El es Sullivan El es Mika Y ella es una chica muy maja Que te va a ayudar también Además es doctora Seguro que la repara muy bien Se llama Blondie ¿Cuidareis de mi amigo? Y dice el nombre indio de él Pues se lo tiene a la otra El chico Que tiene un nombre también Inglés Y el niño dice No le digas mi nombre De tribu No lo entenderían Los blancos me llaman Jackson A mi madre le gusta Ese chico Que canta tan bien Que tiene los peros Muy esponjoso Como una nube Y nada Empezáis a caminar Con él Mientras estoy pegando A Bolita Bueno Tiene hilo de este Para coser herida Pues de sutura Sí, lo que pasa es que Claro En este mundo Todo es espiritual Todo se puede manipular ¿Vale? Es como lo que hemos jugado Jesús y yo de Bride ¿Vale? Todo se puede manipular Todo Sois como espíritus ¿Vale? Y empezáis a caminar Y empezáis a ver Que los hilos de plata Poco a poco Se van transformando En otra serie de espíritus O sea La mayoría de ellos Están bastante despistados La aparición de los espíritus Mika empieza a relacionarlo Con que los ancianos arriba Están consiguiendo Más o menos Enterrar los huesos Y conforme los van enterrando Van apareciendo La veintena de De personas Que murieron allí Uno detrás de otro De hecho De hecho Uno de los primeros Que aparece Es una mujer Que se acerca a vosotros Y dice Habéis encontrado A mi pequeño Gracias Y yo sonríe Y le suelto la mano Y le doy un poco así En la espalda Para que vaya con ella El niño se aleja Para acercarse a la madre Para abrazarla Pero luego se gira un poco Y te dice Gracias Y le digo Toma Abolita Que ya está reparado Lo coge con las dos manos Lo abraza Muchas gracias señora Yo voy a susurrar Para los cuatro compañeros Hay una cosa que me escama Mira todo esto Y es que Si nosotros podemos entrar Podrá El ser este De ir a entrar también No lo sé No lo sé No ha tomado No ha tomado La bebida De los espíritus Pero igual sí Por eso debemos Darnos prisa Intentar apartar Todo este odio Voy a cantar Es una tontería Pero Una canción Que se hizo muy popular En los años 80 Creo Bueno 70 Y voy a ir cantando Eso de la Coca-Cola El mundo entero Desperta Es el mensaje de paz Si Tú lo que quieres Es intentar Que la cosa Claro La mayoría de los espíritus No saben De qué estás haciendo Pero El que parece más Que lleva la voz cantante De todos ellos Reúna al grupo A la veintena Se acerca Sobre todo a Mika Que es el único que ve Que es de su De su tribu Te mira Y dice Salve hermano Bueno Hemos Hemos muerto ¿Verdad? Estáis muertos Sí Pero Os vamos a guiar Os vamos a guiar Iréis Volveréis A la naturaleza Este lugar Es Peligroso Para vosotros No parecéis Iguales que nosotros Mientras más tiempo Permanezcáis aquí Más riesgo Corréis De no poder regresar Por eso Debemos hacerlo rápido Pero tengo miedo Que os perdáis Yo Nosotros Os guiaremos Heis estado Mucho tiempo perdidos Y Necesitáis A alguien Que os guíe Mi gente Se fía de ti No puedo decir Lo mismo De ellos Lo último Que vimos Del hombre blanco Fue su crueldad Pero no todos Son así Ellos son buena gente Yo soy descendiente Vuestro Soy sangre De vuestra sangre Pero ellos Ellos lo son Espiritualmente Guíanos entonces Yo Convenceré A los míos De que estamos Haciendo lo correcto Vale Pues Yo no sé muy bien Hacia dónde Los tendría que guiar Si tendría que seguir Ese hilo de plata O Si ahora Todos los hilos De plata Salón en el centro En un círculo Y tú ves que De ese círculo Sale como un árbol Vale Pero sale de momento Un tronco grande Y unas ramificaciones Chiquititas Como venitas Pero el tronco Si te indica Una dirección Pues iría En esa dirección Vale Pues tú Escuchas a tu espalda Como él Le dice a los demás Escuchadme Hermanos y hermanas Él es sangre De nuestra sangre Y esos blancos Que van con él Han prometido Ayudarnos Sigámosles Algunos se quejan Otros asienten Pero más o menos Empiezan a caminar Detrás vuestra Y tú empiezas a caminar Bajando como Por un sendero En el que si hay árboles A vuestro alrededor Pero los vais viendo Como si vais avanzando Es digamos Todo es oscuridad En negrura Y vais avanzando Y de repente Un árbol blanco Otro árbol blanco Vale Como si Fuesen apareciendo Las cosas así Y de repente Pues llega un momento En el que Escuchas un sonido De agua Y veis Un discurrir De un río Y ves una canoa Tú hace muchísimo tiempo Que no ves ninguna Y de hecho Las únicas canoas Que hay en tu pueblo Son más que nada Atrezo Para cuando vienen Los turistas Para intentar Las típicas fotos De cómo vivíamos Cuando luchábamos Contra el hombre blanco Etcétera Etcétera Es una canoa india Y junto a la canoa india Hay un Un hombre Que está Tallando Una pieza Sentado en un tronco Mientras escuchas El discurrir del agua Solo veis La canoa blanca Apoyada sobre la orilla El tronco Donde él está sentado Y el espíritu De este hombre Que está allí tallando Que mira con curiosidad Conforme las comitivas Va bajando Blondi Igual Podrías hablar con él Creo que Creo que es él El que debe Transportar las almas De nuevo A la naturaleza ¿Y qué le tendría que decir? Este no lo sé Bueno Pues si puede Si va a aceptar Estas almas Si puede guiarlas Hacia Hacia su lugar De reposo Eterno Pero si lo digo Así tal cual ¿Vale? No lo sé Díselo como tú quieras Bueno Pues les pregunto Si pueden llevar Estas almas A su lugar De reposo ¿Ah sí? ¿Se lo dices? El hombre te mira Un poco confundido Y te dice ¿Quién eres tú? Una buena persona Eso debería de juzgarlo yo Una buena doctora Mira detrás tuya Tú no eres de este mundo No Pero hemos venido aquí En busca de ayuda A veces la ayuda No hay que buscarla Solo ofrecerla Y me quedo así Mirando con un poco A los demás Como diciendo Yo no sé tratar Con esta gente Bueno Eso es lo que estamos haciendo Estamos intentando ayudar A estas almas Y al propio bosque Uno de los propios Guardianes del bosque Ya ha caído Por Por el odio Lo he notado La muerte se ha hecho eco El Nuestro centro espiritual Se tambalea Por eso nosotros Estamos ofreciendo Nuestra ayuda Para intentar Bueno Que las cosas Vuelvan a ser Como deben ser El caminante Está cerca Todos corréis aquí Un grave peligro ¿Ellos pueden cruzar? Pueden hacerlo Pero mirad mi canoa Solo es de Tres personas Habrá que hacer Varios viajes Debéis protegerles Por si el temible Ítacua Aparece Vale Yo intentaré Yo intentaré Despistarlo Despistar a Tutuacal Bien Los niños Primero Sus almas Ya han sufrido Bastante Y empuja La barca Hacia Hacia el agua Venid Pequeños Venid conmigo Y los niños Se empiezan a alejar De la madre Pero con Cohibido Las madres Los llevan Hasta la barca No quieren Separarse De ella Pero bueno Veis que El hombre Los convence Mete a los niños En la barca Y realiza El primer viaje Las olas Se van Produciendo Cada viaje Más o menos Dura unos 40 minutos Todo a vuestro Alrededor Parece Calma Pero Hay un momento En el que En este lugar Donde no Prácticamente No corre el aire No se escuche Ningún ruido Y no parece Que nada Lo perturbe Si notas Mika Y todos los demás Como que Arriba en la loma Empieza el viento A soplar Con fuerza Dije Ron Yo voy a coger El fusil Pero me quedo parado Y digo Dame las manos Yo le ofrezco Mi mano Doctora Vigue Vigue ¿Quieres hacer Una barrera Solivan? Si A ver Esto Es una idea Más de Vika Que mía Pero Si no atacamos Tal vez No pueda Atacarnos Será que es una tontería Pero No Me parece Buena idea Pero ¿Hasta qué punto Si morimos Aquí Morimos En la realidad? Yo creo Que es definitivo Bueno Quedan Quedan Un solo viaje El hombre Vuelve con la canoa Pero veis Como Desde la loma Avanzando Hacia vosotros Veis un ser Gigantesco Que La única forma De poderlo compartir Como sería Más o menos Sería ofreceros Una imagen Y claro La única que tengo No es Muy buena Pero bueno Vamos a intentar Ofrecer una imagen Vamos a ofrecerla Por aquí Por el hangout Yo lo he dicho Yo canto una canción De estas Como de amor De paz Vale Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Lo ha pasado Por el hangout Lo que pasa Es que es muy grande Vale Imaginaros eso Pero muy grande Vale Enorme Y si cantamos todos Siga Él sigue avanzando A su ritmo Mientras Antes de que La barca salga Por última vez El jefe Se acerca Con Con una ocarina Te la ofrece Mika Y dice Esto reforzará Vuestro cántico Los blancos No saben nuestra lengua No saben nuestros rituales Pero tú sí Al menos que te sigan Vale Pues empiezo A tocar la ocarina No sé si Sabría tocarla La verdad Pero Lo intento Al menos Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Esto va a ser Prácticamente Un ataque en grupo Contra la esencia De este ser Y lo vamos a hacer Pues casi como si Le estuvieseis Casi como si Le estuvieseis Disparando Vale Casi como si Le estuvieseis Disparando Imaginaros que Este ser En este mundo espiritual La vida que tiene Es muy alta Le voy a poner un umbral De golpe De De cuatro Gracias al ritual Vuestro Y uno de vosotros Tiene que tirar Uno Solo de vosotros Tiene que tirar Los otros Digamos que apoyan Yo no sé disparar Yo si Es algo De disparar Tampoco Ah yo Yo tengo Disparar Pero yo no sé Si hay que Acá estar Nos tiene que sacar La tirada O sea Estoy usando La habilidad De disparar Porque no hay Ninguna sin Que sea como Digamos un ataque Psíquico Es que realmente Lo que vais a hacer Contra la es un ataque Psíquico Espiritual Vale Bueno pues Creo que tenía Seis en disparar Todavía Te quedaban cuatro Cuatro Pues Bueno primero Vamos a dar Primero voy a gastarme Bueno me gasto dos puntos No dije que hay que sacar Tres más O cuatro dicho Yo he puesto Umbral tres Para superarle Eso si Mientras más saque Más potente Va a ser El El ataque espiritual Vale Bueno Te tiro Bueno pues me gasto Cuatro Igual A muerte Ya Bueno Todo lo que puede ser Que muramos El siguiente ataque Vale Y que tiramos Dos Y los demás Ocho Ocho Menos El umbral de golpe De él Cinco Vale Podéis tirarle Cinco dados de daño Entre los cuatro Que uno le tire Dos Y los otros Le tiren uno Bien Mica bien Empezamos bien Con ese uno Que se ha caído No vuelvo a decir Has hecho una aportación Maravillosa Bueno Espérate Espérate Que lo está Arreglando Ya del todo Vale Madre mía Madre mía Yo aquí intentando Hacerlo épico Y me saca Un uno Un uno Bueno Bueno Lo he arreglado yo Con rol Si no Vaya mierda El ataque espiritual Que lo había hecho En total Había hecho 9, 10, 11 13 Del año Del año espiritual Que lo refrena un poco Lo suficiente Para que le dé tiempo A la barca Ahora mismo No sé Sé que tiene un nombre Pero ahora mismo No me acuerdo Como se llama el nombre De las barcas indias Se meta en el agua Con el último espíritu Son kayaks Kayaks Es como una especie De kayaks Si es un kayak Si es un kayak Vale Pues mi ser va a intentar Romper esa barrera Que estáis haciendo Vale Es un ataque psíquico Contra Contra Vuestro ataque psíquico Ahora iríamos contra Una barrera Vuestra Más o menos El umbral de golpe Que tenéis Bueno Roll tiene 3 Los demás ¿Qué umbral de golpe Tienen? Voy a hacer una media Cero No puedes tener cero Tienes que tener Un mínimo de 3 Hija de mi vida O vas a tener un cero Si el mínimo es 3 Pero Yo no sé Donde mirarlo Debajo de las habilidades Generales El umbral de golpe Lo mínimo es 3 Salvo que tuvieses 8 más en atletismo Que todavía tendrías Umbral de golpe 4 Vale Entonces 3 3, 3, 3 Y 3 Vale Pues tenéis un umbral de golpe De grupo De 3 Y yo ataco Con el ser Ya no me gato Sobrepaso El umbral de golpe Este ataque mío Va a ir A vuestra estabilidad No va a ir A vuestro físico A vuestro punto de golpe ¿Vale? Va a ir A la estabilidad mental He superado por 2 Vale Pues 3, 5, 8 Y una 9 9 entre 4 Perdéis 2 cada uno Y uno de vosotros Pierde 3 El que va a perder 3 De estabilidad Va a ser Eli La doctora Pierde 3 de estabilidad mental Los demás perdéis 2 ¿Vale? Como una lucha psíquica Que estáis haciendo Hay que decir A todo esto Que Roll Tiene muy poquita Estabilidad mental Que tiene 5 Estabilidad mental Con lo cual Roll Roll está Dios Yo se lo tengo Cantando Yo por suerte Tengo bastante Lo que más tengo Estabilidad mental Vale Os queda un Tenéis que hacer Un mínimo Un ataque más Como el de antes Porque entre lo que Le habíais quitado Fuera base de pistolones Que luego ha ido Regenerándolo Pero este daño Si es real Este daño Que le estáis haciendo Ahora Si es real ¿Vale? Con lo cual Ahora si le estáis Haciendo daño Daño No regenerativo Con lo cual Ahora si Podríais destruir El cero Al menos Hacer que se disolviera Pero le queda Todavía Todavía no No va a desaparecer Igual podría tirar Alguien con psiquiatría Si es un ataque psíquico Es un ataque psíquico Realmente Pero vamos A Roll A Roll no se lo pide Que tiene psiquiatría cero No yo tengo cero también Pero si alguien tiene Igual Yo me puedo gastar Cuatro puntos Que es lo único Que tengo Ahora será cuando me salga Y ahora es cuando me sale El uno Magnífico Vale La superas Por dos Porque cuatro Y una son cinco La superas por dos Así que le tiráis Tres daditos Que deciden Los tres que le van a tirar Teniendo en cuenta El éxito que tuvisteis antes Ya gastaron la mala suerte No pueden volver a sacar Al uno Yo no tiro Yo no tiro Que tiene que yo Venga pues tiro Vamos a seguir la lógica Yarakar Pues mira Venga Eli Tira tú Voy 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 Bueno Estoy en tensión Porque Bueno No lo digo nada Falta un dado Falta un dado De Abigail Venga va No A mi no me ha validado Increíble De verdad Ahora saca al uno Vosotros veis Este ataque psíquico Le ha hecho muchísimo daño Mucho Vale De hecho el ser casi Se está Se está casi disorbiendo Pero todavía queda Un restillo de él Que Vuelve a atacarlos Ha sido un placer Haber jugado con vosotros Frase Frase mítica De Rora Ciega En todas las partidas Cuando hay La muerte se acerca Exactamente Exactamente Hostia Siempre cae en el crimen Es que si me saco Es que si me saco un 6 Tío Son cuatro dados Dos de daño De estrés mental A lo mejor saqué Cuatro unos Pues no He sacado Un 14 A repartir Entre cuatro Hostia Pues Roll Me parece Que vas a acabar Babeando En un hospital Vale Eso son Tres de estabilidad mental Cada uno Y uno pierde cuatro Y el que va a perder Yo creo que tengo tres Pues pierdo Cinco tenía Y el que pierde cuatro O sea es Mika Pues venga Todavía me queda mucho A ver te he arriesgado Mika A ver dice No yo lo voy a quitar más Hostia Pues el Roll Está babeando ya Me caigo al suelo Sí Te has quedado Te has quedado a cero O sea ahora mismo Tú caes al suelo Tú ya no puedes participar En el siguiente ataque mental El ataque mental Se disuelve Por lo menos Por la parte de él Solo quedáis tres Para luchar contra Lo que queda Debemos hacer un último esfuerzo Ya casi estamos Sullivan aguanta Sullivan está tirando al suelo Sí Con un irillo de baba Que le sale de la boca Tú blando Y tienes psiquiatría Igual puedes tirar tú No yo no tengo A ver podéis tirar Sin reserva Con un dado de seis Y tenéis que superar tres Imagínese Quien es el valiente No tenía ninguno de disparar Nada Yo me he gastado Los dos puntos que tenía Sea como sea O con psiquiatría Tenéis que tirar Y igualar O superar tres Venga Pues voy a tirar yo Y voy a ser valiente Yo no gasto nada Porque no tengo nada que gastar Aquí está Mika Armando Los muebles En el último instante Y tenéis un dado cada uno Que ya con esto sí Ya con esto sí Yo creo que sí Vamos Ya tendríais que ser Venga Vale Pues este ataque mental Se expande Este ataque psíquico Se expande Desde vosotros En el último instante Y la sombra De ese ser enorme Se difumina Delante vuestra Creo Creo que lo hemos conseguido Debemos volver Debemos volver Antes de que Sullivan Se disuelva también aquí Intentó cargarlos Y Sí Porque además Veis que a Sullivan Le está pasando Como en regreso al futuro A Michael J.F.O. Cuando Los padres no se besaban Vale Que estaba desapareciendo Puede ser que está pasando A Sullivan Está desapareciendo Vale Pues así besar a menos Así que lo intento cargar Y Intento volver Al portal Para Bueno Para hacerlo pasar Por el portal Y poder volver A nuestros cuerpos Vale Corréis hacia el Claro en el que aparecisteis Suponéis Que el último alma Ha llegado a salvo A la tierra De los espíritus Y cuando llegáis allí Si veis que la luz Del portal Por donde vinisteis Está poco a poco Cerrando Pues yo lanzaría A Sullivan Lo primero Por el portal Y luego Saltaría O dejaría que saltara en ellas Y luego yo saltaría Lo último Vale No hace lo heroico Pues cuando volvéis Y digamos que el portal Se cierra justo detrás tuya Y cuando volvéis Al lugar De De tu tribu Ves O veis A vuestro alrededor Cierta desolación Vale Veis algunos cuerpos Por aquí Por allá De enmembrados Veis Algunos De los De los jefes Muertos Bueno Algunos de los chamanes Muertos Pero si veis Los restos de ese ser Allí Disorbiéndose ¿No? Y el El jefe Que se quedó La El chamán Que se quedó La bellota Del Del Griezmann Se acerca a vosotros Y dice Nos habéis ayudado En esta batalla Algunos han caído Pero hemos notado Vuestro espíritu Desde el otro lado Sabía que eras valiente Eres hijo De uno de los chamanes Más Poderosos De nuestra tribu Mija Gracias Pero En realidad Ha sido Bueno La unión del grupo Hemos sido todos La idea fue De Sullivan ¿El hombre que está En el suelo? Su espíritu Se está desvaneciendo Hemos de llevarlo A un lugar donde Recuperar sus heridas mentales ¿Se recuperará? Sí Con Tiempo Con algún tiempo Llevémoslo Varios jóvenes Acerca Cargan a Sullivan Y se alejan con él Fundidito en negro Siguiente escena Vemos ese claro del bosque Hay varias tumbas Allí De la gente que murió En el ataque de Tutuakal Y vemos a Abigail Junto a este hombre El hombre está arrodillado Ha cogido una pala Ha hecho un hueco En mitad de un claro Y parece que Lo van a santificar Como un lugar sagrado Para que el árbol Crezca Y dé sombra Sobre las tumbas De los que Murieron luchando Contra Tutuakal El hombre Te entrega a ti La bellotita Empieza a decir Unas palabras En el idioma De Mika El idioma De esta tribu Y luego te mira Como ofreciéndote Con la otra mano Que seas tú La que introduzca La semilla En la tierra Vale, pues Yo lo hago La dejo con mucho cuidado Y le echo La tierra por encima El hombre Tapa la tierra Poniendo una mano Sobre la tuya Cierra los ojos Dice algún rezo Espiritual Y te ofrece Un cuenco Con agua fría La miro Y voy a hacer El gesto De echarla Si no me para Entiendo Que es lo que hay que hacer Así que la reparto Por encima De esa zona Echa Echa el agua Estarás bien recibida Aquí Susurro Gracias Y inclino la cabeza Vayamos junto a los tuyos Ese hombre Ya debe de estar A punto de despertar Se levanta Se apoya Sobre un callado Es un hombre mayor Tú dirías que tendrá Unos Sesenta y mucho Cerca de setenta Se va apoyando Sobre el callado Y te indica Cómo camináis Hacia una tienda Una tienda En donde No sabes cuánto tiempo Llevas desmayado Cuánto tiempo Llevas inconsciente Si has tenido sueños Muy extraños ¿Vale? Sueños Muy perturbadores De sombras Que te perseguían De Fuego Que te quemaba Y es porque Has sufrido fiebres Por el ataque psíquico Que te hizo Tutuacal O Itoacua Que también puede Se le puede llamar así El caminante De los vientos Cuando empiezas A despertar Hay una mujer Cercana a ti Que te está cambiando El paño De la frente Que cuando despiertas Se asusta un poco Y dice Está Despierto ¿Se encuentra Usted Bien? Ah Yo despertaré Tranquilícese Estás a salvo Sus amigos Le trajeron ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Están bien? Todos están bien ¿Puede moverse? Supongo que me podré mover Pero con mucho trabajo Y esfuerzo Sí Como cuando has tenido Una gripe Con fiebre ¿Vale? Te despiertas un poquito Abotargado ¿No? Pero ya recuperándote ¿No? Pero notas La pesadez De estar muy cansado Así Pero vamos Te puedes mover Oh sí Gracias Sus amigos No han Sus amigos No han querido Separarse de su lecho Casi les teníamos Que Echar Para que durmieran Le acompaño A la puerta Sí Y voy Andando así Poco a poco Hacia la puerta Y abre la puerta Y ves Los rostros Preocupados De Mika Y de Y de la doctora Y a lo lejos Como se va acercando También a Vigail ¿Se Se arregló todo? Creo que sí ¿Tú estás bien Sullivan? Estoy Es polvo Hola Te he preparado Algo Para que te anime Te lo ofrezco En un vasito Con agua Miedo me da Miedo me da Bueno Me lo tomo No sé lo que será Me imagino Me imagino Que hago un complemento Vitamínico Después de todo Ya doctora Sí Ya Me lo tomo Muchas gracias doctora A Vigail Regresas ¿Vale? Ves La reunión De tus amigos Y el chamán Va junto a ti Miro a Sullivan Me alegro que ya estés bien He plantado la semilla Parece que crecerá bien A la bellota que cogiste Sí Bien bien Entonces todo salió bien Eso parece Mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo Os debe una Lo que habéis hecho Por esta tribu Es muy honorable Tanto que el consejo De ancianos Se ha reunido Para nombraros Para nombraros Para nombraros Miembros honoríficos De nuestra tribu Podéis adoptar Un nombre Sagrado Ahora que sois parte De nosotros Y traer tres collares En las manos Mika Hace ser honor Por supuesto Por supuesto Anciano Y les pongo Los collares A los tres Y te notas Que me pongo roja Cuando me lo pones Y miro para hacia abajo Este es el símbolo De que Ahora sois uno más En la tribu Es una especie De bautizo Es un honor Y me agacho así Como haciendo reverencia Ahora nuestros espíritus También nos protegen A vosotros Mira Mika De reojo Y digo Bueno Espero que hayas aprendido Que hay que Vivir más Con la tribu ¿No? Sí Creo Creo que Me voy a quedar Una temporada aquí Igual acepte Bueno En la proposición Que me hizo mi abuelo Hace tiempo Acepte mi herencia E intente Aprender A ser Chamán Parece un poco raro Estar diciendo esto Pero Pero creo que es lo correcto Yo así como Para romper un poco el hielo Y todo eso Digo Te podrías quedar Con tu novia Y señor Abigail Así susurrando No muy fuerte Bueno Por supuesto Abigail Es bienvenida En la tribu Si quieres Yo te doy un codazo Y te digo ¿Ves? Ya te lo dije Las tradiciones Son importantes Sí Bueno Creo que he aprendido eso Todos hemos aprendido algo De todo esto A la tribu No le vendría mal Uno o dos niños Y mira a Miguel De arriba abajo Yo no sabría Yo no sabría Que nombre Escoge Igual Deberías Ayudarme Mica ¿Nombre para ti? ¿Para los niños? No Bueno Para mí Ahora Por ahora Pues yo te diría Un nombre La verdad Que no tengo ni idea De nombres indios Pocajotas Y poco más No A ver El chamán Se acerca a ti Y te susurra Una palabra en indio Que significa algo así Como La que Unió Los pueblos Vale Pues la que unió Los pueblos Entonces Azul Iván Podría ser El ojo El ojo que acierta O algo así En plan Y Elizabeth Pues la Mujer que cura Mujer medicina Mujer medicina Sí Pues os bautizan Con vuestros nombres Indios La tribu Se acerca Con Ganas de festejar Quizás haya una hoguera Quizás también haya un asado Esto como las Las películas de Astrid y Oberi Y todo termina en un asado ¿No? Pues vamos a suponer Que esta Que esta mini campaña Pues termina en un asado En el que todos Hacéis comunión Y ya como miembros De De la tribu Y aquí pues Haríamos un fundidito Y finalizaríamos La mini campaña De esos terroristas Que tengo que decir Que he modificado un poquito Las reglas Para poder hacerlo Del ataque psíquico Porque me molaba Hacer ese final de campaña Espero que lo de Shadowland Lo hayan visto guay Como un anexo ¿Vale? Y por mi parte Vamos a hacer el ritual De lo mejor y lo peor Muy bien Pues para mi Lo mejor ha sido El picho verde este Cuando ha muerto Que luego saldrá un grud Y chiquitín Y tal Eso me ha gustado mucho Cuando me lo he imaginado Y lo peor No lo peor Pero lo que me da mucha pena Es el espíritu del niño Es cuando le decía Lo del conejito Que se lo había roto Y demás Bolita Pues eso me ha dado bastante pena Además me ha acordado De la imagen esta que ha salido hoy De la niña Está abrazando al negro Y me ha dado como No sé por qué me ha venido Esa imagen Y me ha dado bastante pena Para mí Bueno para mí Ha estado muy bien todo Como mejor así Momento dramático Pues Cuando Digamos Lo de este Como dice él Que se murió el hombre Y estaba Jeffy Gale al lado Como mejor Quiero decir Como mejor Como un momento dramático Como peor El Neo este Que me voy corriendo Tío No puedo más Se veía venir Se veía venir ¿Qué iba a pasar? Un tiro Tío No me lo metí Yo con la tonta Este va a perder Por aquí Se veía venir Caneo O sea que yo Lo iba a superar No superaba todo Pero Pero es más Que es por lo menos El no es de la ordo Y se ha visto allí El pobre Superado Por la circunstancia Vale ¿Quién sigue? Pues yo misma A mí me ha gustado mucho La La mini campaña Sobre todo La piña Que hemos hecho De equipo Y La interpretación De nuestros personajes Y sobre todo También Puedo decir Que lo que más Me ha gustado Ha sido El momento Plantación De semillita Me ha parecido Me ha parecido Una escena Muy tierna Y Y eso Que he llegado A pensar Que el exoterrorista Era el penejuta Y en algún momento De la mini campaña Lo he llegado A pensar Y Cosas Bueno Lo peor Que es que Decreto Decreto ya Que el sistema No me gusta Es un sistema Raro Hay gente que le gusta Mucho el sistema Hay gente que le gusta Mucho Me encanta Hay gente que le gusta Mucho el sistema Pero es cierto Que no sé Yo veo que hay cosas Que a lo mejor Digo Hostia Esto como lo resuelvo Hay veces que me faltan cosas Para poder resolver Las situaciones Pero por lo demás Bien Y bueno Pues cierro con La unificadora de pueblos Pues es que conmigo No tienes más Porque no te sé decir Una cosa sola Es que me ha gustado La sesión entera Porque ha habido momentos O sea Desde el principio Cuando Todo despacito Todo el mundo gritando Según entraba Luego eso Cuando se ha muerto Luego toda la escena Del final Luego me he imaginado La parte de la ocarina Y todos cantando Y ese bicho ahí Es que ha sido entero O sea No te puedo decir una cosa Porque al final Me ha gustado entera Y lo peor Es que ahora me da pena Es que ahora tengo ganas De seguir con estos personajes Es que es eso Hemos hecho piña Y estaría guay O sea Seguir jugando No sé Bueno, bueno Ahí está el reto Ahí está el reto Porque ahí El reto de Abigail Con Mika Ahí se ha quedado en el aire Vamos Ahora mismo Y dos niños Ojo Dos niños Bueno Eso ya se verá Bueno pues Habrá que Habrá que estudiarlo A futuro Me lo apunto Es cierto que tenemos Muchos frentes abiertos Pero me lo apunto Por si Se tercia jugar O otra Otra continuación De esta mini campaña Y se convierta en algo Un poquito más largo Pero en principio En principio Esto se queda aquí Y me quedo con ese Con ese reto arrojado Y ya Ya lo voy estudiando Porque ahora Vamos a hacer Un paréntesis Vamos a empezar A ver Pequeñas Sesiones Preludios De lo que va a venir A finales de verano Porque realmente La gente lo va a ver A finales de verano Nosotros no vamos A jugar antes Nosotros no vamos A jugar antes Pero claro Con el retraso Que tiene El jueves Seguramente Esto De Grecia La gente no lo ve Hasta Casi hasta septiembre Pero vais a ir viendo Ya Vais a ir conociendo Un poco A los personajes De esa campaña De De los semidioses ¿Vale? De los De los herederos Como yo la he querido Denominar Que van a ir apareciendo Por aquí El primero que aparecerá Es El Persona La partida Preludio Del personaje De Jesús Hijo de Efestos Luego veréis Aparecer Al personaje De De Yalacar Que creo que Finalmente No vamos a quedar Con Poseidón No vamos a quedar Con Poseidón Es que al final Estuvimos ahí Dudando entre Poseidón Y Afrodita Parece que no vamos A quedar con Poseidón Y poco a poco Iréis conociendo A los cuatro Participantes De esa campaña Pero De momento Va a ser un interludio De dos semanas Luego los otros dos Partidos Preludios Ya veré como las meto Porque Tampoco vamos a alargar Mucho más El arranque De la quinta temporada De Retorno al mundo mágico Que Que la tendremos De aquí De aquí a muy poco Así que por mi parte Hasta aquí la sesión Ha sido un placer Y nos vemos En próximas historias Del canal Hasta pronto Adiós 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 Gracias por ver el video.